Hola que tal, los saludamos aquí de nuevo desde Rasposio, Obispo Heidi, los máximos sabores Aquí le vamos a presentar una Heidi Chalupa Para que vean como se prepara, ya le pusimos las botanas Frijolito Ahora le vamos a poner Rapollito Para que vengan aquí a Rasposio, Obispo Heidi, prueban una Heidi Chalupa Riquísima Ahora ponemos verdura, es repollo con zanahoria, le vamos a poner pepino Pepino Ahora le vamos a poner crema Y vamos a poner cacahuate Y realito Los invitamos todos los días a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Rasposio, Obispo Heidi Ahí están los cueritos Es opcional si lo quieren con cuerito también Fíjalo como más el antojo a ustedes Aquí se lo quitamos el antojo Y vamos a poner Salsa Chambol Y Heidi Naranjita Ahí está Ahí está el chiquito preparado con naranjita Unas tres Heidi Naranjita para que vean Para que se lo entoje Ahí está el Heidi Chalupa Papel Aquí los máximos sabores Soy Obregón Sonora Rasposio Yurispo Heidi Saludos 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 Gracias.